... Bueno, muchas gracias. Se ha hecho justicia, creo yo. He trabajado toda una vida para esto. No, ahora fuera de broma, realmente esto es una exageración. Es demasiado, no lo esperaba. No lo esperaba, no digo ahora, ahora lo sabíamos todos, no lo esperaba antes. De verdad, esto es demasiado, no sé qué hacer con el micrófono. Yo tengo un problema de dislexia continua, permanente, razón por la cual, para sorpresa de algunos, voy a leer unas palabras que he escrito, porque tengo la tendencia de irme por las ramas para ya jamás, nunca volver. Y como sé que primero a Guillermo le duele un poco la cabeza, hay gente que estará reteniendo algunos líquidos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero antes de decir esto, que seguramente, digamos, admitiría correcciones, voy a decir unas cosas que se me ocurrieron mientras. Y es que la verdad, este tipo de eventos sirven, entre otras cosas, para reconocernos, para vernos cara a cara, para encontrar a los amigos, allá está Arturo Puig, que es, no mi amigo, es mi hermano, Selva, Juan, tanta gente con la que nos hemos cruzado todo el tiempo y a veces no nos continuamos, digamos, como quisiéramos, pero la verdad es que cada vez que nos reencontramos es un motivo de alegría y de amor, de afecto. Así que, una vez dicho esto, voy a pasar a esto que es muy inteligente lo que escribí. Después voy a hacer copias por si alguno no lo... Yo agradezco a la Fundación, por supuesto, por esta distinción, en especial al jurado, en su cabeza a nuestra querida Norma Leandro. Bueno, es un jurado compuesto en su mayoría por personas y artistas que admiro y respeto, lo cual para mí es muchísimo. Considero este honor, además de una exageración, como ya dije, una obligación y un compromiso hacia adelante. Revisar y considerar el trabajo de toda una década, de todos los nominados, y hoy premiados, es fundamental. Yo no sabía muy bien cómo funcionaba eso, pero vengo de ser jurado en un festival y la verdad es que es bastante más complicado de lo que uno se imagina. Tratar de ser ecuánime es difícil. Porque para saber a dónde vamos es necesario mirar de dónde venimos. Cuando me preguntan si tal o cual trabajo me cambió la vida, siempre digo que no. Porque es la verdad. No me cambian la vida porque son mi vida. Llevo algunas décadas en este oficio y estoy tan orgulloso de mis aciertos como de mis errores. Es más, a veces no distingo a unos de otros. Es fundamental el espacio para el error. De eso se aprende y mucho. Quiero agradecer, además, a las personas que confiaron en mí como compañero de ruta. Muchos de ellos están aquí y los puedo mirar ahora a la cara. En esta y otras décadas, como cómplices permanentes. A los que están y a los que ya no. Fabián Bielinski y Eduardo Miñona, especialmente. También, gracias. También a los que me invitan a contar sus historias y vivir otras vidas, todos los días. Y en especial a mi familia, a Florencia, que está ahí, preciosa, como siempre. Y mis hijos, Clara y Ricardo, el chino, que hace poco ha debutado en teatro y no hace más que llenarme de orgullo. A mi madre, René, que muchos de ustedes la conocen. Mis hermanas, Alejandra y Daniela, mis queridos sobrinos, mis suegros y cuñados. Y a todos mis amigos del alma y sus hijos. A todos los que me conocen y sé cómo se sienten en este momento que quiero compartir. Dejo para el final, solo porque no quise llorar como una cocinera, el recuerdo de mis primos Bea y Juan Andrés. Perdón, ¿eh? Por compartir parte de mi vida. Para mi padre, Ricardo Andrés Darín, quien me entrenó en el difícil arte de la vida y trató de enseñarme la importancia de pensar y sentir por uno mismo. Cosa que yo quiero hacer con mis hijos y no siempre me sale. Me reveló el don de la singularidad. Este premio es un estímulo para intentar superarme en las próximas décadas. Muchas gracias por tanto amor y tanta generosidad. Han logrado que hoy me considere por fin un artista. Muchas gracias. 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 Gracias.